Que? A que todavía me quedan bien los cascos, no? Mira, todavía tienen las lucecitas, todo bien O sea, están guapos, están guapos Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien Bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy con que venimos? Bien, venimos con algo interesante y es que hoy finalmente vamos a terminar la saga de los tier list Ya lo saben, donde reaccionamos y destrozamos los tier list de los youtubers más grandes de Call of Duty de habla hispana Con este video ya vamos a dar por terminada la saga de los tier list, bueno no, todavía nos falta una y es ver los tier list de ustedes mis suscriptores Así que bueno, ya hablaremos eso, el caso es que hoy vamos a reaccionar, como lo ven en pantalla, al tier list del señor Sinapsis Pero, que tenemos, que pasa aquí? Que el tier list dura como media hora, entonces evidentemente no puedo reaccionar a todo el tier list Entonces vamos a ir pasando de parte en parte y vamos a ir viendo que rescatamos, ok? Vale, entonces comenzamos, ya lo saben Suscríbanse porque quiero ser millonario, en serio, quiero ser millonario, necesito que se suscriban He de decir, antes de que ya se arme el salseo por los comentarios, que esta va a ser mi lista Bajo mi punto de vista subjetiva, es decir, bajo mi experiencia jugando a estos títulos de Call of Duty Que podemos ver aquí, bajo la experiencia que yo he tenido subiendo estos títulos de Call of Duty a Youtube Porque he subido vídeos de absolutamente todos los Call of Duty que estáis viendo aquí Y bajo mi punto de vista de la diversión que yo he tenido, pues jugando a estos juegos y subiendo vídeos de estos juegos a Youtube Vale, por favor, evitar ponerle cuidado a mi truco de los dos audífonos, ¿listo? Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2 tiene que ir en el S Call of Duty Black Ops 2 es un juego, probablemente sea uno de los Call of Duty a los que yo más he jugado Jugar con los snipers en este juego era una pasada Pero el balista, el DSR, el XPR o incluso el SVU jugando en extremo es que... El DSR preparche, ¿no? Antes del parche, porque después del parche una basura, o sea, una basura Hicimos una... Creo que un Black Ops 2 remasterizado sería la polísima Creo que Black Ops 2 remasterizado sería la hostia Rompería el mercado, rompería el mercado, eso sin duda Bueno chicos, o sea, es que ya para qué nos enfadamos, ya para qué nos enfadamos O sea, ustedes y yo ya sabemos cuál es la situación Ya sabemos qué es lo que pasa aquí en la comunidad Entonces ya para qué nos enfadamos, o sea, para qué nos malogramos el día Además, él lo dijo, es bajo su opinión Y si fuera opiniones sugeridas para mí, Black Ops 2 también es el mejor ¿Qué? ¿Qué? La decepción, la traición, amigo Es de los mejores de todos los tiempos, o sea, es de los que más horas les eché Es de los multijugadores que más me divertí, o sea, lo tiene todo Lo tiene todo, que el resto del juego esté muy mal Bueno, es verdad, pero ya para qué nos amargamos O sea, y lo que les digo, él lo dejó claro Era su opinión, o sea, su opinión Entonces, creo que mucho no le podemos refutar De hecho, pasamos con Call of Duty Advanced Warfare Call of Duty Advanced Warfare lo colocó en la D Sé que a mucha gente le gustó mucho este juego Sé que el tema de la movilidad nueva estaba bastante guay Lo exotraje sin Call of Duty Black Ops 2 Vale Muchas cosas las que dijo Me quedé callado para poder prestar la atención Vale 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 En términos objetivos Call of Duty Advanced Warfare es de los mejores de toda la saga Es el que más innovó, por ejemplo Trajo la movilidad avanzada, por ejemplo Pero, en términos de comunidad Todo lo que dice es cierto Todo lo que dice es cierto El Reverse Boosting no existía hasta este Call of Duty Porque fue el primero que empezó con la búsqueda por habilidad La búsqueda por habilidad tiene un matiz Y es que la búsqueda por habilidad siempre te va a emparejar con camperos Que son los que más alta proporción tienen Y ese juego tenía movilidad avanzada Por lo tanto, los camperos no podían hacer nada Contra los que no sabemos mover Pero tienes razón Empezaron cosas como el Reverse Boosting Las partidas boosteadas O sea, esto de los suministros también creó mucha toxicidad Entonces, no puedo estar de acuerdo con ver a Advanced Warfare tan abajo No puedo Pero entiendo por qué lo dice O sea, piensen que no mencionó ni la campaña ni los zombies Es su opinión O sea, se está basando mayormente en el multijugador Vale, vale Él está loco Y pasamos con lo que probablemente sea el mejor Call of Duty de la historia Porque Call of Duty Black Ops 3 es que va directamente Podría crear una nueva categoría para ponerlo por encima al Call of Duty Black Ops 3 Porque este Call of Duty es sin duda alguna El Call of Duty con el que yo mejor me lo he pasado A la hora de jugar Gracias Dios, gracias Gracias Pequeño culto mío Hay alguien que lo reconoce Hay alguien que lo sabe Call of Duty Black Ops 3 es el mejor Call of Duty de la historia O sea, hay alguien que lo sabe Vale, creo que no se le puede discutir nada en el tema de Black Ops 3 O sea, no se puede No se puede Directamente es que no se puede Call of Duty Infinite Warfare Un juego que a día de hoy la gente sigue diciendo que es un juego malo Cuando esa gente ni siquiera ha probado ese juego Lo mismo que había dicho anteriormente con Call of Duty Modern Warfare 3 Que es un Call of Duty sobrevalorado Creo que Call of Duty Infinite Warfare es un Call of Duty infravalorado Es decir, que es mucho mejor de lo que la gente lo pinta Así que es verdad que sacaron un trailer de la campaña Que parecía que iba a ser del espacio Y ya con ese trailer de la campaña La gente pues se llevó las manos a la cabeza Y dijo Buah, este juego va a ser en el espacio Va a ser una basura Cuando el multijugador de Infinite Warfare Es de los mejores multijugadores Que existen en la saga de Call of Duty Y literalmente Infinite Warfare se va al top 2 de mi lista ¿Por qué? Os doy mis razones Punto número 1 Los menús cargaban súper rápidos Iban echando mixto Algo que en Black Ops 3 no pasaba Que para entrarte en una partida Tenías que esperarte pues casi un minuto Para que cargas el mapa En Infinite Warfare iba tú Yo ya soy feliz Yo ya me puedo retirar tranquilo Yo... Yo no sé qué decir Se me pusieron los pelos de gallina Se me pusieron los pelos de punta literalmente Me emocioné demasiado Me emociona demasiado ver que alguien reconoce la grandeza de Infinite Warfare Dios mío, Dios mío, Dios mío Ya me siento tranquilo Ya, ya puedo morir en paz Ya, ya, ya lo hicimos todo Y más o menos cuando terminó Black Ops 3 Tuvimos Infinite Warfare Y luego World War 2 Más o menos en esos años empezó a decaer un poco el Call of Duty Así que por ejemplo en YouTube se encontraban menos vídeos Podíais encontrar muy pocos canales que subiesen Call of Duty de esos juegos Y digamos que la gente fue perdiendo un poco el interés por Call of Duty con estas entregas ¿No? Hasta que llegamos a Call of Duty Black Ops 4 Call of Duty Black Ops 4 es el Call of Duty más hecho para Casuals Es un Call of Duty que directamente había una racha, había un especialista Que lo tirabas y salía un perro e iba matando solo Es un Call of Duty que tenías el Torque Que tenías el Nomad Era un Call of Duty hecho para gente que no tenía mucha experiencia a la hora de jugar Literalmente si te ponías a jugar Mucho, mucho se habla a día de hoy de como Modern Warfare metió el Skill Base Matchmaking Solo para los nuevos jugadores Pero poco se habla de Black Ops 4 Que es un juego únicamente multijugador Si quieres algo que atraiga más a los nuevos jugadores Yo no sé que más quieres Y no sé muy bien si fue Call of Duty Black Ops 4 la gota que colmó el vaso O si justo fue la salida de Apex Porque Apex Legends ha sido el único juego que me ha hecho durante todos estos años No ha habido ningún juego que me haya gustado más que el Call of Duty de ese año Podía jugarme un lolillo, podía jugarme cualquier historia Pero siempre jugaba y subía vídeos de Call of Duty Hasta la salida de Apex Y no sé muy bien si fue porque el Call of Duty Black Ops 4 no me terminaba de gustar Es que Apex es como Black Ops 4 pero bien hecho O sea, así de sencillo ¿Y por qué os cuento esto? Pues básicamente en los últimos días en las redes sociales me he visto un poco Entre comillas desprotegido de mi público, de mi gente Cuando ahora están saliendo gameplays de Call of Duty 2020 He dicho, onda mira pues esto está saliendo y se está filtrando Hay mucha gente que incluso me está insultando De decir, tío, ahora que va a salir un nuevo Call of Duty Vas a volver a Call of Duty Quédate en tu Apex, no sé qué Cuando literalmente he subido todos los Call of Duty que estáis viendo aquí en la lista Cuando nadie subió... Sí, o sea, a ver, a ver, a ver Ese tema también lo tenemos que tener claro Traidores, Alpha Sniper Traidores, Gref, Traidor, Agustín, Traidor, Ampeter Traidores, todos esos pelmazos Todos esos sí se fueron Pero gente, que lleva desde el inicio de los tiempos Hasta hoy subiendo Call of Duty O sea, la gente es muy malagradecida La gente es muy malagradecida, en serio De verdad, o sea Yo recuerdo, lo tengo muy grabado Una entrevista que le hicieron a Alpha Sniper Y se presentó como un youtuber que sube Fortnite O sea, a ver Vale, o sea A ver, aquí tenemos que dejar claras varias cosas Mortal Warfare es el Call of Duty menos Call of Duty De todos los Call of Duty Eso hay que tenerlo claro Porque es un juego que se fue muy al extremo Con las innovaciones Demasiado A mí me encanta A mí me encanta Y si puntuáramos el juego por calidad Es el mejor de todos los tiempos Pero tiene razón Tiene razón Además el skill-based matchmaking no ayudaba Entonces tiene razón Vale, entonces vamos a ver ¿Cómo quedó el tier list? Call of Duty Ghost en la parte más baja Aquí abajito En basura Nunca jugó los tres Call of Duty originales Mismo caso mío En D dejó Advanced Warfare En C Warfare 3 y Black Ops 4 En B los dos de Guerra Mundial En A Call of Duty 4 Black Ops 1 Infinite Warfare Y Modern Warfare Y en el tier S Black Ops 2 Modern Warfare 2 Y Black Ops 3 Vale Creo que no podemos tener duda De que es sin O sea, es que sin duda El mejor tier list Que hemos visto hasta ahora El mejor tier list Black Ops 2 te lo puedo pasar Pero Warfare 2 tier S Black Ops 3 El mejor de todos los tiempos Infinite Warfare Entre los mejores Call of Duty 4 también War at War Bueno, por debajo de este Que es lo que yo más a veces peleaba Black Ops 4 donde se lo merece De pronto no puedo estar tan de acuerdo Con Modern Warfare Con Advanced Warfare Y con Ghost Pero sin duda Es el mejor tier list Que hemos visto Y es un tier list de opinión No de calidad Entonces No sé A mí me sorprende mucho amigos Pero bueno Espero que les haya gustado Tanto como a mí Ver este tier list O sea, me emocioné Por momentos Me emocioné En serio Me gustó Y nada Yo creo que ya con este Dejamos terminado El tema de los tier list Luego vamos a estar reaccionando A sus tier list Pero eso lo haré Posteriormente Además eso lo charlaré Por Discord Entonces si quieren unirse Al servidor Pues se los dejo Por aquí abajo Para que se unan Ahí estamos Posteando cosas muy chistosas De ese encuentro Y unos de ustedes Me textean Mientras están en clase Entonces Ya van viendo Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho Suscríbanse Porque quiero ser millonario En serio Quiero ser millonario Necesito que se suscriban Do you really wanna Do you really wanna Taste it Make a move Gracias por ver el video